Hola, buenos días. Estamos aquí con José Ramón Álvarez. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar del secreto profesional y para eso tenemos aquí a un experto en la materia de secreto profesional, docente y especialmente dedicado a los alumnos de Máster de Acceso como lo habían pedido. Hola, José Ramón. Hola, Elvira. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar tenemos que preguntar ¿qué es el secreto profesional de un abogado? Bueno, el secreto profesional lo podemos resumir como un deber y un derecho que tienen los abogados. El deber en cuanto a la relación de confianza y confidencialidad que se tiene para con el cliente y un derecho porque nadie puede obligar a un abogado a declarar sobre los hechos o noticias que haya adquirido a través del desarrollo de su profesión. Claro, pero entonces si el cliente mismo, imaginémonos como abogados, si el cliente nos dice ahora mismo me compensa, me viene bien que lo que yo te haya contado de puertas para adentro en el despacho, pues se divulgue, es decir, estás quebrantando el secreto profesional y viene bien al cliente, podemos como abogados defender de esa manera a nuestro cliente rompiendo, quebrantando el secreto profesional. En un principio en el territorio nacional no podría darse esa situación porque el abogado debe defender y debe salvaguardar su secreto profesional en todo caso. Si fuéramos o estudiásemos el derecho comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, allí sí que podría darse la situación en que el cliente autorizase al abogado con su previo consentimiento a revelar la información que le haya proporcionado anteriormente. Solo se dan unos supuestos en los cuales no es ni siquiera necesario el consentimiento del cliente en Estados Unidos, sino que el abogado implícitamente se encuentra autorizado si se ha dado una serie de circunstancias, como pueden ser que pueda producirse una muerte, puedan producirse unas lesiones, también lesiones a la propiedad o a los intereses económicos y financieros, que puedan también quebrantarse las normas deontológicas, o incluso para que el abogado pudiera llegar a defenderse en un procedimiento judicial de acusaciones hechas por el cliente. Bien, ¿y el secreto profesional los protege, por ejemplo, también frente a la posibilidad de entrada y registro en el domicilio de la persona jurídica? Bueno, la verdad es que ha habido una tradición histórica jurisprudencial acerca de este tema. El artículo 32.2 del Estatuto General de la Abogacía establece que el decano deberá siempre salvaguardar el secreto profesional cuando se produzca un registro, por ejemplo, de un despacho de abogados. La cuestión es que la jurisprudencia ha matizado este apartado del Estatuto General en cuanto a una sentencia del Tribunal Supremo de la de 1999, establecía que era una diligencia necesaria para poder registrar el despacho de abogados que el decano estuviera presente para poder salvaguardar dicho secreto. No obstante, la jurisprudencia varió, ¿no? Y entra una nueva corriente jurisprudencial en el año posteriormente, en el cual se establece que es una mera deferencia o cortesía hacia el decano del colegio de abogados, pero no es nada obligatorio. Es decir, el registro se tiene que hacer siempre respetando las garantías procesales de la ley CRIM, artículos 552 o 558, pero no será obligatorio que el decano tenga que estar presente. Bien, esto se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, evidentemente, ¿no? Absolutamente. Que recordemos que es una de las modificaciones últimas del Código Penal, y gracias al derecho comunitario. Bien, tendríamos que mencionar en cuanto al secreto profesional también, es si el secreto profesional en el derecho de competencia se extiende a todo tipo de abogados. Bueno, eso es, la verdad, es una de las situaciones más famosas o anómalas, ¿no? Que se pueden producir en cuanto al secreto profesional y la diferenciación entre abogados de un despacho de abogados, es decir, abogados más independientes, según lo que dice la jurisprudencia, o un abogado, un asesor interno de una empresa. Pero, por ejemplo, si un abogado que tiene en su despacho de abogados, pero un 80% de los ingresos proceden de una empresa, entonces no sería, de alguna manera, idéntico que un abogado de empresa. Bueno, la diferenciación, conforme la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, básicamente nos podríamos basar en la sentencia AMS versus Commission y la sentencia ASCO, Chemicals, se viene a diferenciar que no se vulneraría el secreto profesional, ¿vale? en cuanto a los asesores internos de una empresa, porque hay una relación laboral entre el cliente y el abogado. En un despacho de abogados no hay una relación laboral en sí, hay una relación de un arrendamiento de servicios o un contrato de obra para una finalidad determinada, pero no habría esa relación laboral en la defensa del cliente. Entonces, serían los dos requisitos cumulativos que la sentencia ASCO establecía para diferenciar al abogado de empresa del abogado que trabaja o colabora en un despacho de abogados. Por tanto, las comunicaciones que realice, por ejemplo, un abogado de empresa con un director en materia de competencia, si una vez que entran, en caso de que entre a la comisión a registrarlo, porque hay indicios, entonces no estaría protegido por el secreto profesional. Efectivamente, el abogado interno, pongamos el ejemplo de la sentencia ASCO, el director general de la matriz, tenía correos, correspondencia a través de e-mails, con el abogado coordinador de competencia de la filial. No se vulneraba el secreto profesional, porque medía una relación laboral entre ellos. La empresa pagaba a ese coordinador de competencia y es abogado neerlandés. Si hubiera sido, a lo mejor, un despacho de abogados externo, esos mails estarían protegidos por el secreto profesional. Bueno, y entonces, para terminar, ¿alguna recomendación más para los que se examinan del examen de acceso a la abogacía y se van a examinar del secreto profesional? Bueno, mi recomendación esencial es, el secreto profesional es para toda la vida. No solo tenemos que salvaguardarlo en el momento que tengamos la relación con el cliente. Una vez que finaliza la misma, también tenemos que guardar el secreto profesional. Eso es esencial, ¿de acuerdo? Y la segunda, el secreto profesional es todo hecho, noticia, que por cualquier medio, en nuestra actividad, con el desarrollo de nuestra actividad profesional, llega a nuestro conocimiento. Siempre hay que salvaguardarlo. Y tercera, no estamos obligados a declarar sobre los mismos en ningún caso. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por vernos. Y si les ha gustado, por favor, suscríbanse. Y si no les ha gustado, de no es otra oportunidad. Muchísimas gracias.